qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft he estado jugando para subir el plasma de potencia vale y la verdad es que va bastante bien va bastante bien y antes de empezar con los combates vale que siempre os doy la chapa al principio del vídeo antes de empezar con los combates quería hacer una pequeña reflexión por el tema de los huecos que hay aquí vale antes hace unos meses se podían poner hasta hasta cinco objetos vale se podían poner cinco armas o se podían poner armas y objetos como ve aquí pero ahora sólo hay tres y la verdad es que me estoy encontrando con un problema muy grande ya valores me lo dijo valores me dijo de que esto era una putada porque te limitaba mucho yo yo pensaba que no que a ver que tampoco era para tanto pero sí porque ahora mismo me he dado cuenta de que los los enemigos aéreos me funden me funden pero vamos rapidísimo y es porque yo no tengo nada para defenderme en el aire en el aire hay con más puedo defenderme pero no es muy práctico vale la verdad es que no es muy práctico porque para apuntar con el plasma a un vehículo aéreo de él y está vale tela de difícil así que lo que haré será subir el plasma al nivel 10 vale no en este vídeo evidentemente pero pero mi propósito es que cuando suba el plasma a nivel 10 ya tendré suficiente potencia de disparo vale como para poder quitarme cualquiera de estas dos y ponerme un arma aérea que va a ser lo más lo más sensato vale porque es que no puedo defenderme en el aire ya me han fundido un montón de veces así que nada vamos a ver si subimos un pelín más de nivel el plasma y podemos llegar al nivel 6 que ya queda poquito para el 10 bueno vamos a empezar ya porque ha tardado una eternidad la mierda esta ha tardado muchísimo en empezar parece que la gente está de vacaciones o que no quiero jugar o qué tarda mucho en iniciar esto ahí viene uno ahí vienen 23 a no están conquistando su círculo venga ahí venga venga a ver dónde coño está mi equipo carajo ahí bajo gracias por curarme cura muy rápido la mierda esta eh cura muy rápido pero mamón cúrame entero me ha dejado el 99% aquí tenemos uno aquí abajo va por culo ahí tenemos ahí otro vale he gastado he gastado lo de la energía tontamente fuera venga que coño está ahí conquistando joder que me ha sacado el cabrón me ha sacado para poder conquistarlo será mierda antiaéreo no antiaéreo no la potona ahí te he dado bien eh uh ahí te he fundido ahí va bien 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 venga 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 lo estamos ya ahí se lo fundió pero bien ya eliminado eliminado jaja 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 te estoy viendo te estoy viendo jaja jaja y ya no te veo venga 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 conquistar venga conquistar del medio y ya podemos reventarle a ellos el cristal de su base ahí va bien 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 esto es lo que yo quería bien ahí va oh toma jaja ahí se le da en pleno vuelo a ver que estoy pendiente del cristal que no lo fundan uh 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 quieto 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 parao quieto parao quieto parao vale a ese le queda poquito a ese le queda poquito no quiero que se meta bien no se ha metido si se mete dentro de la base se recupera completamente si a 22 segundos y esto está hasta allá pero que haces hay que defender hay que defender que lo ha dejado no y baja 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 defendido bien se ha defendido el cristal ahora hay que ganar antes de que salga otra vez el cristal porque no me fío ni un pelo si a la que te ha caído ahí la que te ha caído ahí 97% ah mierda me hubiera gustado sacar un poquito más de puntuación la gente peleándose por el chat uno sería ha salido escribiendo un italiano creo que es italiano porque ha dicho da fanculo y da fanculo es que te ven por culo en español vale ha escrito da fanculo y ha y ha y ha y ha puesto otro denúncialo denunciar el que coño denunciar el que a ver hostia mira el primero el que más puntuación ha hecho ah mira me han dado hasta hasta una estrellita me han dado una estrellita y no he sido yo el que me la ha puesto por primera vez por primera vez vamos le tomo un poquito de sumito y vamos a ver esto que coño pasa ahora ya vamos a empezar con los burraros que se ha quedado y estancado esto vale la próxima recompensa son 225 moneditas y 225 mil robits la verdad es que esta recompensa está muy bien a a 20 puntos del rango vale o sea a 20 puntos de subir el rango y a 120 mil si 120 mil de subir otra vez el nivel bueno vamos a ir rápido a otra batallita y a ver que tal nos va bueno vamos a empezar que ha tardado es que yo no se porque esta tardando tanto ahora las partidas tardan un montón eh esta ha tardado creo que han sido tres minutos y medio una vamos una barbaridad vale son lentísimos tío los de mi equipo son lentísimos al final me es que me van a crujar aquí los del bando contrario no he visto a ninguno uy me han entrado ahí para ahora no he visto ah que hago que hago que hago que hago este gilipollas vale si perdona perdona que se me ha ido a mi la pinza lo de bando contrario no hay ninguno que yo haya visto que tenga que a ver que tenga antiaéreos vale ah el mamón este están aquí disparando con el con el riel está ahí disparando con el riel bien 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 oh ma que le he dado le he dado le he dado bien hay que conquistar hay que conquistar ese ese cuando lo han cogido nuestro o sea cuando lo han cogido los del otro equipo que no lo sé no toma uh 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 espera 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 ahí aquí hay una aquí hay una aquí sí 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 no toma te ha llevado la del 15 muchacho te estoy viendo te estoy viendo mira jajajaja que lo han visto que lo han visto venga a ver estoy teniendo un problema que lo tuve hace un par de días cuando estaba jugando que el el ratón lo que es las teclas numéricas se me desconectan vale y entonces ahora mismo estoy jugando estoy jugando sin poder usar las teclas de ratón es que ni siquiera baja es que ni siquiera baja y no quiero desconectar el ratón porque al desconectar el ratón se puede joder el vídeo así que esta partida la tendremos que que jugar así y la siguiente también porque no puedo apagar el vídeo con tu puta madre el el del me cago en tus muertos si no venga vas a correr hijo de puta a tomar por culo te metes el el franco tirado por donde te quepa quien coño está disparando aquí quien está disparando al cristal mierda yo no puedo bajar vale estoy bajando con las teclas del teclado pero es ortopédico esto es ortopédico vienen para acá vienen para acá vienen para acá no te salgas no te salgas me están me está apuntando el cabrón tu puta madre mierda y no puedo venga 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 ahí va bien ahora voy a quitarte voy a quitarte voy a quitarte de aquí ahí va venga pegamos ahora que le he dado mal al botón vamos a usar el camuflaje venga 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 uh ah mierda me ha cogido mal me ha cogido mal joder me ha desconectado con tu puta madre que coño pasa con el puto avión este que parece que pierde la fila toma por culo baja 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 no puedo bajar no puedo bajar venga fuera de aquí anda fuera de aquí listo que eres un listo mierda es que es una putada no poder disponer de todo sabe todos los botones ahí va venga toma por culo y este se ha quedado quieto aquí este se ha quedado quieto aquí en serio estaba viendo como estaba yo destrozando a su compañero y se ha quedado quieto increíble que coño pasa allí que hay uno allí o que hijo de puta ya sabíamos que le iban a liar venga 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 coño dale ahí como veis es muy difícil darle a un aéreo vale 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 ya me funciona ya me funcionan las teclas milagro milagro en el último momento ahí venga ahí ahí no te vas a escapar no te vas a escapar ven no te vas a escapar listo o si te vas a escapar hijo de puta anda anda me lío ya coño tanta tensión anda que vamos que lo tenía planeado hijo de puta los coño me han quitado las alas y no he podido girar carajo bien ahí te da ahí te da bien ahí te da bien venga 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 coño dale ya que tampoco hijo de puta al final se recupera el cabrón ahí va ahí está el del riel apotoma ahí has cobrado bien ahí has cobrado bien venga reventarlo están aquí aquí conquistando ¿no? venga conquista eso arde el riel lo tengo frito venga que sí que sí chaval venga que sí venga venga pobrecito pobrecito venga tantos misilitos anda pobrecito ahí va bien perfecto perfecto que mierda es esto que puta mierda es esto con la pedazo partida que me he hecho y ahora me van a sacar otra vez me cago en tu la puntuación a tomar por culo porque al juego le ha dado la gana quita los servidores venga cago en su puta madre ya tampoco puedo rendirme ni nada porque no porque se ha quedado congelado esto esto se ha quedado me cago en la puta madre que los parió nada bueno chicos bueno chicos pues se me ha quedado el juego congelado ha fallado los servidores yo pensaba que esto se había solucionado hace tiempo ya porque esto me pasaba a mí hace un año hace un año me pasaba exactamente esto no entiendo es que yo es que no lo entiendo vamos y ahora toda la puntuación que he cogido para nada para después preguntáis por qué me cabreo con el juego después preguntáis eso pues porque me tiene ya hasta las narices el juego este pues bueno chicos obligatoriamente aquí se va a terminar el vídeo ya después intentaré grabar otro y lo subiré hoy más tarde bueno hoy después de este o mañana supongo así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima